Contamos con la presencia del ingeniero Marco Peña, él es alcalde del Cantón San Fernando y también es presidente de la Mancomunidad de Desechos Sólidos, EMAIC. Vamos a dialogar sobre la situación de la empresa que recoge, que da el servicio de recolección de desechos en los cantones que habíamos mencionado, Girón, Santa Isabel, San Fernando y Nabón. Ingeniero, bienvenido a este espacio de información del Cantón Girón. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar una aclaración. ¿Cómo funciona esto de la EMAIC? Hay un consorcio y también hay una Mancomunidad. Si nos explica, por favor. Bueno, en primer lugar un agradecimiento muy sincero a este medio de comunicación, donde el aspecto político no tiene nada que ver aquí, más bien el aspecto que nos da la oportunidad de explicar sobre lo que es la Mancomunidad y lo que es el consorcio. En la Mancomunidad estamos Girón, Santa Isabel, San Fernando y Nabón. El consorcio es, como su nombre lo mismo lo indica, son diferentes niveles de gobierno, donde están las juntas parroquiales, donde están los cantones y las prefecturas. Entonces, el consorcio se conformó con el tema del agua. Ahora, nosotros tenemos la Mancomunidad, de la cual también del consorcio fuimos parte de San Fernando, pero viendo la situación en la que no funcionaba ese consorcio, nosotros optamos por retirarnos más o menos unos dos años o año y medio, procedimos a retirarnos de ese consorcio. Es decir, ahora la Mancomunidad somos exclusivamente para la recolección de basura. Es decir, el consorcio no tiene nada que ver con la recolección de basura. No, porque son diferentes niveles de gobierno y acá estamos, el mismo nivel de gobierno, las alcaldías en este caso, los grados cantonales. Ahora, entrando en materia de lo que respecta a la EMAIC, existen ciertos inconvenientes en la empresa que realiza el aseo de estos cuatro cantones y sus respectivas jurisdicciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros asumimos la responsabilidad primero como municipio de venir acá a formar parte de la Mancomunidad, con algunas condiciones. Primero, el hecho de que en San Fernando es una parte húmeda donde no permite hacer botaderos de basura. Nosotros contábamos con el estudio, sin embargo, la gente prefirió oponerse para no dejar hacer un botadero de basura en San Fernando, toda vez que había proliferación de las ratas y toda esa situación. Y sobre todo, las comunidades estaban muy cercanas, por lo que optamos en venir a la Mancomunidad, donde estaba conformado por Santa Isabel y Girón, que anteriormente estaba San Fernando. Sin embargo, por la falta de decisión política de nuestro exalcalde, no ingresaron y estaban los dos cantones. Entonces, allí vimos la opción de venir acá a la Mancomunidad, que estaba conformado por Girón y Santa Isabel, en la cual, bajo ciertas condiciones que nos ofrecieron, vinimos acá. Igual vino Navón. Y luego, conforme hemos ido estando el tiempo necesario, hemos ido viendo algunas cosas que deberíamos ir ajustando, como el caso de que cuando nosotros vinimos a la Mancomunidad, nos ofrecieron que tenían 100 hectáreas de terreno en Huascachaca. Pero cuando vinimos acá, no tenían escritura, no tenían absolutamente nada. Hicimos las gestiones conjuntamente con la expresidenta de la Mancomunidad, Magali Quesada, la licencia de Magali, fuimos a Sictierras y se hizo el trámite inmediatamente, de lo cual tenemos 80 hectáreas en Huascachaca, ya legalizado, por lo tanto… ¿Es de la EMAI? Es de la EMAI. No es ni de Santa Isabel, no es ni de Girón, no es de San Fernando, es de la EMAI. Entonces, hemos generado ya ese recurso para poder nosotros tener parte, pero ahí queremos hacer un llamado también al municipio de Girón, en este caso, que ya han hecho un pago, qué sé yo, para 10 años, de igualarse en los pagos. A nosotros lo que nos interesa como EMAI es que todos estemos al día. Sin embargo, tenemos el caso de Santa Isabel, que se va atrasando en los pagos, fuera de eso están debiendo como 550 mil dólares, de los cuales el señor alcalde hemos conversado, hemos dialogado de tal forma que asuma esa responsabilidad, pero la situación económica, a lo mejor del cantón, en este caso es difícil, pero esperamos que vaya entendiendo que todos debemos aportar. O sea, no puede ser que Santa Isabel no pague, mientras Navón, San Fernando y Girón ya estemos al día. Entonces, allí está generando una expectativa dentro de los trabajadores. ¿Esto podría peligrar la estabilidad del servicio de la empresa? Bueno, en la anterior administración, si cabe el término, se ha optado por disminuir el recorrido para Santa Isabel, en este caso, porque ellos están atrasados. Otra de las dificultades es que el personal del GAD, en este caso de Santa Isabel, no están cobrando puntualmente, de tal forma que si nosotros pagamos, pues debemos pagar primero a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, que están funcionando entre la EMAI, entonces allí no debe haber un discrimenio. Y sobre todo con los sueldos de los trabajadores, pues sabemos que son muy bajos, sin embargo, no pueden estar ellos aspensos a que, en este caso, Santa Isabel pague o no pague, porque tienen sus familias y tienen que sobrevivir. Ahora, ¿cómo es el pago que hace cada uno de los cantones? ¿En función a qué? ¿A distancia, a población? ¿O cómo es lo que cada cantón tiene que erogar mensualmente? Bueno, cada cantón paga en función del número de habitantes, en este caso, el número de beneficiarios, nosotros allí pagamos 6.850 y también con el subsidio que tenemos que aportar cada uno de los cantones, pero es en base fundamentalmente del número de habitantes, allí estamos cobrando a través de la planilla de luz, porque es el único método donde podemos identificar las viviendas, se pensaba hacer a través de las planillas de agua potable, pero el agua potable, tal vez en algunos cantones, es solamente en la parte central, entonces no se puede establecer un mecanismo para poder nosotros abarcar a otros sectores de las comunidades, entonces la única alternativa ha sido las planillas de la empresa eléctrica. Bueno, San Fernando paga 5.850.000. 6.850.000. 6.800.000. ¿Santa Isabel? Más lo que se cobra, el 30% que se cobra, este es un subsidio, más el 30% que vamos cobrando a los beneficiarios. Ya, Santa Isabel, en cambio, ellos pagan 28.000. Santa Isabel están pagando, en este caso, 12.000 dólares, 8.000 están con retraso y eso hace que los empleados y trabajadores no puedan cobrar puntualmente. Ya, el recorrido entonces, ¿se han disminuido las frecuencias en Santa Isabel? Bueno, por el momento se ha restablecido, esperando que la comprensión del señor alcalde, porque si vemos Santa Isabel es donde más genera basura, sobre todo vemos en la parte baja de Yunguilla, pues todos los sábados y domingos hay gran cantidad de basura y por lo tanto esa contaminación que está haciendo allí nos preocupa a nosotros como miembros del directorio, de que se dé un mal aspecto a la ciudadanía de la basura que está lleno. Entonces, ¿ello no implica, habíamos entendido nosotros así de esa forma, a la declaración del señor alcalde de Girón, de que entra a liquidación y de que posiblemente la empresa podría dejar de funcionar? No, ahí hay una confusión, una cosa como decía, una cosa el consorcio y otra cosa la mancomunidad, el consorcio está en liquidación y la mancomunidad estamos trabajando normalmente, esperamos como digo el aporte de Santa Isabel y creemos también entrar en un diálogo con el alcalde de Pucará, que sabemos que está depositando la basura en pasaje, sin ningún tratamiento, pero esperamos que nosotros recuperar ese cliente para poder nosotros sustentar algunos gastos económicos en miras en Huascachaca. Las ordenanzas que cada cantón aprobaron, en Girón aún no se aprueba para, o están queriendo reformarla en cuanto al cobro a través de la empresa eléctrica, ¿cómo está en San Fernando? Bueno, el modelo de ordenanza son, creo que similares en los cuatro cantones, y allí no podría ser que un tipo de ordenanza esté en San Fernando, otro tipo de ordenanza, porque el modelo de cobro a través de la empresa eléctrica es el mismo, entonces tal vez lo único que se está tratando es de que se identifiquen, por ejemplo el caso de Naván dice, todos pagan de la recolección de basura, porque si generan basura, salen a una fiesta, salen a cualquier situación de esas, todos generamos basura, pero en otros cantones como en mi cantón pagan los que están siendo beneficiados, entonces la diferencia es solamente lista en que nosotros aportamos en función de los que son beneficiarios, es decir, el recolector pasa por la vía Girón-San Fernando, pagan los que están lejos, a 500 no pagan. Bueno, eso ya depende de cómo se organiza cada cantón. Sí, esa es la parte donde tiene opción, pero la ordenanza tiene que ser el mismo modelo para los cuatro cantones. Es decir, al momento el inconveniente que tiene la MAIC es la falta de puntualidad y pago total de que deben hacer cada uno de los municipios. Bueno, el inconveniente también es que usted sabe que la basura siempre generamos, pero no somos conscientes de que hay que depositar en un lugar adecuado. Y la otra situación es que siempre los ciudadanos no estamos acostumbrados a pagar puntual, entonces allí también hacemos un llamado a la ciudadanía a que paguemos puntual si estamos contribuyendo al medio ambiente. Y hoy que decimos que estamos contaminando, que los rayos ultravioletas, que, en fin, la contaminación no está esperando tiempo, sino más bien es que todos asumamos esa responsabilidad. Ahora, el convenio a través de la empresa eléctrica, ¿eso es parte de la mancomunidad como organización o tiene que ver cada uno de los cantones la forma de cobrar a través de la empresa eléctrica? Bueno, nosotros estamos aprovechando de la facturación de que hace la empresa eléctrica, pero queremos llegar a un entendimiento, pues estamos para pedir una entrevista con el señor gobernador para que nos ayude, porque ya hay una resolución en el sentido de que para los bomberos se va a cobrar a través directamente, entonces nosotros también estamos queriendo que nos den cobrando directamente la empresa eléctrica, y de allí sabemos que la responsabilidad o la necesidad de tener un alumbrado en la casa hace que también paguemos las planillas de la recolección de basura, entonces allí estamos con esa expectativa de que nos ayuden a través de la empresa eléctrica, cobrando ya en la misma planilla. Ingeniero, ¿algo más que acotar de su parte? Nada más que agradecer a la ciudadanía de los cuatro cantones que estamos en esta mancomunidad y que la basura a veces generamos y no somos lo suficientemente maduros con la responsabilidad suficiente para evitar el calentamiento global, la contaminación ambiental y nada más que esperar que en estos dos años que estamos, trabajar conjunto y buscar algunas soluciones a las que vemos que la basura contamina. Bueno, Ingeniero, antes de concluir, un comentario de su parte, hoy se dio una sesión extraordinaria de la Cámara Provincial con miras a hacer conocer a los alcaldes de los municipios de la provincia de la SOE sobre el modelo de gestión vial que propone el prefecto. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, nosotros en el modelo de gestión vial nosotros tenemos ya la experiencia, tenemos el peaje de San Fernando Girón, tenemos la experiencia de Nabón a la Ramada, allí no estamos, yo no estoy en desacuerdo, más bien aplaude esa decisión, sin embargo el hecho de que queremos asumir toda la vialidad estatal también, yo creo que allí habría que hacer un análisis muy detenido para ver la conveniencia, no, porque en este caso se dice por ejemplo que se suspendería el peaje de San Fernando Girón pero se pondría en Tarki un peaje de un dólar, entonces mi criterio es que de aquí de Girón, de San Fernando, por la cercanía de los cantones pagamos y de ahí vuelta, es decir, subiría el estudio de los comerciantes, etcétera, etcétera, subiría el costo de ir y venir, entonces allí hay que tomar una decisión muy clara, sin embargo es una propuesta no más todavía que van a presentar al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entonces habrá que primero esperar eso, pero ese es mi criterio. ¿Qué resolvió la Cámara Provincial? No hay una resolución porque solamente es conocimiento de la propuesta, esperamos que primero el Ministro y el gobierno nacional vea la propuesta y haga algunas consideraciones o puede ser que no nos dé la competencia de la vialidad provincial, sino más bien como estamos, yo creo que allí mi propuesta es que incluso ellos quieren formar una mancomunidad, pero yo creo que no es necesario crear un ente burocrático más, porque una mancomunidad, habiendo la prefectura, pues no es necesario que se haga una mancomunidad entre el oro, la suay y loja, es decir, más bien debemos estar como estamos, o darnos la competencia a los gobiernos, en este caso cantonales, que estamos más cerca a los ciudadanos. Bueno, la propuesta será llevada el miércoles, tengo entendido, hacia el Ministro de Obras Públicas y al señor Presidente. Sí, a eso está planificado. Ahora hacemos al ingeniero Marco Peña, alcalde del Cantón San Fernando y también presidente de la mancomunidad de Derechos Sólidos, EMAIC. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida.